ok vamos a continuar con los ejercicios que hemos estado realizando si usted está visitando mi canal este vídeo específicamente sobre este tema de fracciones he desarrollado otros vídeos adicionales relacionados a este mismo tema de manera que pueden utilizarlo para realizar diferentes prácticas relacionados a este tema vamos a continuar con un segundo ejercicio en este caso vamos a ver el ejercicio establece lo siguiente dice que 1 medio más nueve de un medio y queremos hallar la respuesta en este caso tenemos dos tipos de fracciones tenemos una fracción 1 sobre 2 que sería una fracción propia porque aquellas fracciones propias son aquellas que el numerador es menor que el denominador y tenemos otro caso donde ocurre una suma que tenemos una fracción mixta entonces nosotros necesitamos transformar esta fracción mixta en una fracción impropia cuando hablamos de una fracción impropia lo que nos referimos es que el numerador entonces va a ser mayor que el denominador vamos a comenzar bien así que ya en este caso tenemos un medio vamos a transformar esta fracción mixta de la fracción a una fracción impropia multiplicando el denominador por el número que se encuentra justo a la izquierda de la fracción o sea que sería nueve por dos que serían dieciocho más uno diecinueve le tendríamos diecinueve sobre dos ahora miren qué interesante qué sucede con estos dos denominadores muy bien correcto estos denominadores son iguales entonces esto simplifica enormemente el procedimiento es mucho más simple porque cuando tenemos denominados denominadores iguales pues entonces podemos hacer la suma directamente entonces nos quedaría que sería lo siguiente sería uno más diecinueve todo eso todo eso con el mismo denominador por ende uno más diecinueve sería veinte sobre dos pero cuántas veces cabe el dos en el veinte diez veces por lo tanto esto se me convierte el valor de diez a diez por dos paréntesis le voy a poner paréntesis multiplicado por dos dividido entre dos y entonces se me cancela el dos con el dos y me queda entonces que el resultado sería diez por lo tanto el valor de diez es la solución a la impresión que acabamos de resolver será pues entonces hasta la próxima y y y y y y